Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Nadia Orillana, soy matrona y quien realiza los talleres prenatales. Este vídeo es para dejar a todas aquellas embarazadas cordialmente invitadas a participar. Pueden venir acompañadas de alguna persona significativa, su pareja, pueden venir con sus hijos, alguna amiga, su mamá. Es importante también que traigan su carnet de control prenatal, en donde queda el registro de estos talleres, y venir con ropa cómoda para poder participar de éstas. Ahora, desde agosto, nuestros talleres prenatales son junto con otros profesionales. Tenemos la compañía de la nutricionista, de la dentista, del trabajador social, de la educadora de párvulos, con quien hablamos temas de estimulación, lactancia materna, estoy en compañía con otras colegas, quienes participan en la salud pélvica, ejercicios perinatales, para aliviar el dolor en el embarazo, y muchos temas importantes a tratar, que no alcanzamos a abordar en todos los controles. Entonces, están todas cordialmente invitadas los días lunes a las 2 de la tarde en el domo, acá en el Cefán de San Vicente. ¡Gracias!